La clase de hoy está muy interesante. Vamos a proseguir con todo lo que es el tema de la Shoah, que no es una clase ni dos, sino que van a ser varias clases, pero dentro de eso vamos a ver también las cosas que ocurrieron, que uno quizás no se imaginaba, no tanto las cosas trágicas, también las que vamos a hablar ahora, sino las cosas, la salvación de varios grupos dentro de lo que fue el holocausto y de eso vamos a hablar ahora, que es cómo se salvó una yeshiva completa, la yeshiva de Mir, cómo se salvaron y se fueron y llegaron hasta Shanghái, es lo que vamos a hablar ahora y quién lo salvó. Y es exactamente un tema que quizás no mucha gente conoce, pero vamos a empezar primero a entender un poco, antes de hacer una retroexpressión, vamos a ver de cómo empezó todo. ¿Qué significa primero la palabra Shoah? Nosotros todo el mundo escucha Shoah, 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 bueno, holocaustos sabemos, pero la palabra Shoah, ¿de dónde viene el origen de la palabra Shoah? ¿Cuál es el origen? Esta palabra que en verdad hoy todo el mundo utiliza para describir lo que fue el holocausto o para designar una destrucción del Yadud de Europa, del judaísmo de Europa, de todos los centros comunitarios, de los sinagogas, Batequenesiot, Bate Midrashot, Talmudé Torá, Kehilote enteras, comunidades enteras. Entonces, la destrucción de un mundo que fue y que hoy ya no lo es, la gente hoy normalmente el mundo utiliza la palabra Shoah para designar lo que fue el holocausto. Que fue también la destrucción del judaísmo de Polonia, del judaísmo de Lituania, del judaísmo de Hungría y también de una parte importante del judaísmo sefaradí, que ya lo vamos a hablar en su momento, que uno no piense que solamente los Ashkenazim, sino también los sefaradí estuvieron, sufrieron con lo que fue el holocausto. Esta palabra Shoah, que todos manejamos en forma espontánea, cuando queremos decir, bueno, el holocausto, Shoah. Sin embargo, uno de los jajamim, uno de los grandes guedoleador, se llamaba Ravishat Hunter, vivía en Estados Unidos, él dijo que esta palabra tiene un significado diferente. ¿Sí? ¿Cuál es el significado diferente? La palabra Shoah, traducida literalmente, quiere decir tragedia. Tragedia. O destrucción. Exterminio. Exterminio, es lo mismo. Eso es lo que quiere decir la palabra Shoah. Pero, normalmente, cuando la... Vamos a ahondar. Vamos a ver dónde en la Torah está escrita la palabra Shoah. O en el Naví, para decir, bueno, ahí está la raíz de esta palabra. Y luego entender qué significa la palabra Shoah. Porque siempre hablamos Shoah, Shoah, Shoah. Pero pregúntame, ¿qué es Shoah? No, holocausto. Pero, a ver, ¿quién dijo que Shoah es holocausto? ¿Dónde está escrito que Shoah es holocausto? Los sabros de los Nebim. Los sabros de los Nebim. Entonces, ¿de dónde esa palabra la sacamos, el origen, para entender qué es la palabra Shoah? Y, en base a eso, entender qué quiere decir o qué significa la palabra Shoah. ¿De dónde viene la palabra Shoah? Hay unos pesuquín que hablan ahí, que se refiere a la palabra Shoah, a un mal, una catástrofe, sin razón, sin causa y sin aviso. Es algo como que viene de repente. Por ejemplo, acá vemos un pesuquín en Mishle, que dice en el Mishle, en el Pere Gimal, en el pesuquín 25, dice, El pasuquín dice así, No tengas miedo de algo que va a venir, ¿qué es Pitón? De repente, algo repentino. Mishle, de una Shoah de los malvados, porque va a venir. Vemos que la palabra Shoah es algo, una tragedia, pero una tragedia que viene repentina, una tragedia que uno no se lo espera. Eso es el significado de la palabra Shoah. Quiere decir, no temas de un susto repentino, de una tragedia de malvados que va a venir. ¿Qué es un susto repentino? Shoah de Shain Kitabó, es algo que va a venir, algo de gente malvada, de repente. También vemos otro pasuquín, en el Nabi Yeshayá, en el Perek Mem Zaym, en el Perek 47, en el Pasuk 11, dice, Va a venir sobre ti algo malo, que no te lo esperas, algo que no te lo esperas. Va a venir de repente, algo que viene de repente, Shoah, lo te de ahí. Algo que es una Shoah, que no te la esperas. O sea, algo que es repentino. Vemos en otro pasuquín, también lo mismo que la palabra Shoah, quiere decir una tragedia repentina, una tragedia pitón. ¿Qué es pitón? Pitón pasó esto. De repente, algo que es de repente. Vendrá una Shoah inesperada. Entonces, si vamos a ver otro pasuquín que dice así, por ejemplo, vemos otro pasuquín en el Tehilim, Teboeo Shoah Loyedá. Otra vez encontramos en el Tehilim que dice, va a llegar una Shoah, algo, una tragedia, Loyedá, algo que no sabes, algo que no te la esperabas. ¿Sí? Vemos otra vez, en todos los lugares donde encontramos la palabra Shoah, quiere decir una tragedia inesperada. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si explicamos la palabra Shoah, es para designar, es un hecho inexplicable, inexplicable, un hecho repentino, como un huracán que llega, arrasa con todo y se va. Pero por otro lado, vamos a ver, hay un pasuque en la Torah que dice así, esto es en el Perashah Kitabot, Isa Adonai Aleja Goi Merahob, lo vemos acá, Mikesé Ares va a llegar, va a mandar, esto es cuando hablan las maldiciones en la Torah, la Perashah Kitabot, cuando el pueblo de Israel no se comporta por los caminos que nos enseñó Dios, y va a mandar, va a mandar Dios un Goi, una nación de lo leja, Mikesé Ares, que va a ser como un águila, ¿sí? Como que su símbolo es un águila, eso está escrito en la Torah, esto está escrito hace tres mil años en la Perashah Kitabot, lo pueden ver acá, ¿sí? Que aparentemente se van a asemejar a un águila, Goi Aspanim, dice, es un Goi Aspanim, ¿qué es Aspanim? Es un Goi descarado, una nación descarada, Ayerlo Isapanim Lesaquem, que no va a tener compasión ni con el anciano, Benar Loiajón, y del niño tampoco va a tener piedad, esto está escrito en la Perashah Kitabot hace más de tres mil años, por lo tanto, tenemos, por un lado, Perashah Kitabot de Barim, por un lado, tenemos que en la Perashah Kitabot dice que a Israel cuando vienen las maldiciones y no se comportan bien, si se asimilan, si se asemejan a otros dioses, entonces, va a venir algo, un pueblo, un pueblo descarado que no va a tener compasión ni por los ancianos, ni por los jóvenes, esto es, y un pueblo que es comparado al águila, un pueblo que tiene el símbolo como un águila, quiere decir que ya estaba escrito hace tres mil años, por otro lado, la palabra Shoah quiere decir, ya vimos en varios que es algo repentino, algo que viene de repente, algo que no te lo esperas, entonces, la Perashah Kitabot está equivocada, porque la Perashah Kitabot está hablando que algo que sí te lo vas a esperar, y tres mil años ya estaba anunciado de antes, y por otro lado, la Shoah es algo, entonces, quiere decir que la palabra Shoah quizás, dice el Rabbi Isaac Hunter, que quizás no está bien, holocausto es una cosa, pero la Shoah, la palabra Shoah no está bien en significado, porque Shoah es algo repentino, y esto que vino no es algo que vino repentinamente, lo que ocurre es que el hombre por un mecanismo psicológico de autoprotección, cuando nos preguntamos ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Entonces, pone a la Torah el hombre, pone a la Torah entre la espada y la pared, y no le da posibilidad de defensa, ¿la Torah por qué? Porque si demostramos que en verdad esto ya está escrito en la Perashah Kitabot, o sea, que va a venir la existencia de una catástrofe como esta, la gente va a decir ¿y cómo puede estar escrito en la Torah que va a ocurrir algo tan terrible? ¿Cómo la Torah te lo puede escribir? Por eso, cuando nosotros decimos que esto es una ayuda que no vino tan repentina, o cuando hablamos por ejemplo de asimilación, del iluminismo, cuando hablamos de la escalada, lo que fue del judío en Alemania que solo quería ser judío en su casa y hombre en la calle, así decían, y aquí al final terminó siendo un subhombre en la casa y en la calle, porque al final no terminó siendo ni judío ni en la casa ni en la calle. Entonces, nos contestamos a nosotros mismos, si es así entonces, ¿por qué también murieron los adikim? ¿Sí? Si ellos no eran iluministas, vamos a decir, a ver, vamos a tratar de entender, entonces, si ellos no eran iluministas y en la playa Kitabó dice que si no te vas a comportar bien y todo lo que van a hacer, va a venir esas cosas, bueno, pero también murieron los adikim, también murieron los hajamim, muchos, y también los niños, es lo que vamos a decir. Entonces, si es así, ¿por qué cayeron los gedolín? Si ellos no eran asimilados. Pero tampoco es una sorpresa eso, ¿por qué? En la Gemaraba Bakamá, en el Talmud, dice así, hay un pasuque en la Torah que dice, hay un pasuque que dice así, cuando salga un fuego, la traducción quiere decir cuando salga un fuego y encuentre espinas, lo primero que consume va a ser es la paja y la cosecha. De ahí dijeron, ahí explica en el Talmud explica en los hajamim, que siempre, que el fuego siempre aparece cuando hay espinas, pero, dice la Gemara que los primeros, que lo primero que consume el fuego es la paja o la cosecha. Lo primero que caen cuando hay una tragedia así, los primeros que se consumen son los adikim, los hajamim. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué culpa tienen? ¿O qué culpa tienen unos niños? Esa es otra pregunta que quizás podemos o no conocer la respuesta. Pero, esto, tenemos que saber que en la Shona no fue repentino, o sea, no podemos decir que fue repentino porque la misma palabra, ya lo vimos en el Labí, en el Tehilim, en muchos lugares en los Nebib, que la palabra no es repentina, sino que ya está todo anunciado en la Torah. Alemania no era un país salvaje, no era un país de terroristas, no era un país de ISIS, sino al contrario, era un país con gran cultura filosófica, una tierra de filósofos, una tierra de pensadores, una tierra de artistas, una tecnología, todo, Alemania era el país impresionantemente más culto y fue exactamente allí donde todo comenzó, en el país más culto que existía en el mundo. La gente decía a los Yehudí, aquí en Alemania eso no va a pasar, eso no existe que pase, no en vano llaman a Alemania el país del orden y del método, acá en Alemania esto no va a ocurrir, Alemania no es ni Rusia ni Polonia, no, Alemania es otra cosa, esto así decían los Yehudí. los motivos en verdad de las cosas para nosotros permanecen ocultos, nosotros no podemos, por lo tanto resulta muy difícil por no decir imposible afirmar que el holocausto tuvo lugar a causa de un motivo específico, nosotros no podemos decir eso, sin embargo el camino nuestro del Yehudí es buscar en la Torah una guía para las causas y efectos de la forma que Hashem conduce la historia, eso nosotros tenemos la obligación, nosotros no, las causas permanecen ocultas, no están a nuestro entender, pero es realmente lo que nos interesa en la historia ahora, que es un llamado de atención para que uno revise sus actos y pregunte por qué y busque, busque a Dios que se esconde, como dijimos Esther Panim se esconde, precisamente es para que yo lo busque, nosotros como Yehudí no tenemos que caer en la desesperanza, vamos a ver y va a entender un poco, nadie más que Boreolam y los Nebihim tienen derecho a decir a una persona que él sufrió a causa de una falta específica, nadie puede decir eso, tú hiciste esta cosa y por eso estás sufriendo, nadie más que Dios o sus Nebihim que hoy en día no están, decir algo es ofender a los Nebihim exactamente, la historia tiene sus causas y efectos, toda la historia tiene y como efecto de esta causa en la misma Alemania que era la tierra de académicos la serenidad de los intelectuales como dijimos de los filósofos hubo unas leyes se habían puesto esto es lo que habíamos hablado recién como los Adikim como los Jajamim que fueron los primeros los primeros que cayeron en Alemania eso nosotros no podemos no podemos decir no podemos descifrar esto hubo unas leyes las leyes de Nuremberg en Alemania que fueron impuestas por los alemanes en 1933 las famosas leyes de Nuremberg en que consistían las leyes de Nuremberg decía así que aquel judío que ose unirse a una mujer aria que se anime a unirse a una mujer aria se lo considerará considerará que está cometiendo un crimen contra la raza por lo tanto está condenado a la esterilización médica para que no siga trayendo engendros degenerados al mundo así decían las leyes de Nuremberg ose si una persona un judío se junta con una mujer aria automáticamente el castigo es la esterilización si lo esterilizan y aparte del castigo para que no sigan trayendo engendros degenerados al mundo así decían las leyes de Nuremberg preguntó Abraham Avinu Abraham Avinu había cuando en la Torah dice el juez de toda la tierra no va a hacer justicia con todo y eso nunca perdió la emuná si Abraham Avinu pregunta es porque sabe que alguien lo está escuchando cuando alguien pregunta es porque sabe que alguien lo está escuchando si no no va a preguntar y por eso no solo obedece a Kosberhú sino que también le pregunta a Dios se vale preguntar ojalá nosotros podamos tener esa fe como tuvo Abraham Avinu esa fe tan grande para obedecer a Kosberhú no solamente para obedecer sino también estando tan seguro de la presencia que inclusive podamos preguntar todas nuestras dudas a Boreola todas nuestras dudas incomprensibles Dios ¿por qué? a ver enséñame eso se vale claro que se vale preguntar y eso es lo que hizo Abraham Avinu nos habíamos preguntado en la clase anterior ¿por qué Hashem dejó que esto ocurra? ¿se acuerdan que dijimos vamos a ver si en otras clases la podemos quizás contestar como dijimos que nosotros no sabemos pero nada más hay que entender algo que quizás nunca nos pusimos nos pusimos a pensar no podemos contestar pero no es una contestación nada más es ahora vamos a ver de qué se trata debemos saber que hay algo que Dios creó el mundo que se lo denomina vejirá libre albedrío así creó el mundo así creó a Kosberhú el mundo para que el libre albedrío tenga efecto es obvio que el mal debe tener la posibilidad de existir si no hay mal entonces no hay libre albedrío cuando Dios crea el mundo lo creó de esa manera que tiene que existir el mal si no hay mal entonces las dos cosas entonces no hay lo que escoger si cada vez que alguien decide hacer el mal Dios intervendría vamos a decir que cada vez que una persona quiere hacer el mal viene Dios y no lo deja entonces no habría una dirección moral o sea no había no había un libre albedrío si alguien por ejemplo si alguien que come cerdo inmediatamente cuando terminó de comer el cerdo viene un rayo y lo mata entonces tanto esa persona como todos los que están presenciando eso no están eligiendo moralmente el abstenerse de comer cerdo porque solo que no desean ser alcanzados por un rayo no que no desean comer cerdo no desean que un rayo los queme entonces si cada vez que uno haría algo malo viene algo viene algo del cielo y lo daña entonces automáticamente ya no hay libre albedrío porque yo no lo hago porque no quiero hacer esa cosa sino porque no quiero que me pase lo que me puede llegar a pasar simplemente se vuelve más práctico entonces no cometer un mal porque no me conviene cometer un mal si la vida de los santiquín fueran tan perfectas y felices eso también destruiría la posibilidad de elección si yo veo que todos los hajamín les va la vida perfecta y son todos felices y todo entonces tampoco me están destruyendo la posibilidad de elección porque si yo veo que todos los hajamín les va bien entonces y a todos los malos les va mal entonces automáticamente no hay elección imaginémonos que toda esa gente íntegra todos esos santiquín entonces fuera rica todos los hajamín son ricos y todos los santiquín son ricos imaginemos que pasaría entonces eso no nos da la elección si ni eso nos hace más parecidos a Kosh Baruch que es lo que es lo que siempre es la finalidad un mundo y escuchen bien esto un mundo donde un ser humano puede transformarse en un Moshe permite también la posibilidad de que una persona se transforme en un Hitler si si un mundo donde un ser humano se puede llegar a llegar a la categoría de Moshe también está la posibilidad de que una persona se transforme en un Hitler porque eso es el libro albedrío el sentido de la vida es nuestra capacidad para elegir quiero esto o quiero el otro tú puedes elegir la Torah nos enseña desde el comienzo desde Bereshit en la Torah está escrito en la parasha Bereshit que cuán beneficioso a Kosh Baruch cuando creó el mundo realizó y lo creó el bien y el mal dice en Bereshit hay un pasú que dice así Bayare loquí metkol asher asá vejine tob meot a Kosh Baruch cuando creó el mundo vio terminó de crear el mundo dijo vio todo lo que hizo vejine y aquí tob meot muy bueno que es lo que dice el Midrash que es lo que muy bueno que es lo que Dios creó que dijo esto es muy bueno dice el Midrash que eso es creé el y ser hará vejine tob meot creé el libre albedrío así explica el Midrash vejine tob meot creó el mundo pero ¿sabes lo que fue bueno? que la posibilidad que la gente tenga posibilidad de escoger y aquí que era muy bueno se refiere a la buena inclinación y asimismo a la mala inclinación o sea la capacidad de elegir entre el bien y el mal el libre albedrío así está escrito en el Midrash en otras palabras el mal posibilita que exista la libre determinación o sea si hay mal posibilita que haya el bien por lo tanto el mal ayuda a servir a la causa del bien el mal que fue creado para que la gente decida posibilita y ayuda a servir a que una persona pueda causar el bien pese a que hay momentos en que Dios interfiere en el libre albedrío si existen momentos haciendo de repente milagros cuando cuando Cajuro hace milagros se llama que está interfiriendo en el libre albedrío cuando hizo milagros pero no obstante los milagros no son hechos de manera tan obvia ¿por qué? porque si un milagro va a ser de manera tan obvia ya no fuera fuera milagro pero ya no me da la posibilidad de tener libre albedrío esto lo encontramos clarísimo en la peraya en la peraya pasada cuando salieron los judíos de Egipto los hebreos los judíos sin embargo la Torah cuenta algo impresionante miren lo que dice la peraya estiró su mano sobre el mar sobre el mar vino trajo a Shem sobre el mar vino un viento muy fuerte del este que no paró ese viento toda la noche entonces el mar lo dejó en seco y se abrieron las aguas así dice el Pasú ¿qué pasó? ¿por qué Dios tiene que mandar el milagro de la partida del mar con un viento? ¿por qué tiene que mandar un viento? ¿no lo puede abrir Dios sin viento? o sea necesita Dios un viento para abrir y está hablando la Torah un viento fuerte un viento tremendo ¿por qué Dios manda un viento? ¿por qué no lo abre solo sin viento? ¿necesita hacer un viento? cuando Hashem manda milagros también te da la posibilidad de equivocarte que tú puedes ver el milagro o puedes venir más adelante y decir como no mandó un viento y justo vino un huracán y justo pasó por ahí como quieren decir hoy en día algunos científicos entonces se abrió justo el mar con el viento cuando Dios tenía que dejar abierta la posibilidad de que alguien dijera que no hubo milagro sino que fue una casualidad de la naturaleza y el viento dividió el mar por eso el Pazuc te dice Dios mandó un viento fuerte porque aunque manda milagros pero no puede dejar de quitarte la posibilidad del libre albedrío aunque mande milagros tiene que mandártelo pero con una manera que tú puedas llegar a pensar que esto fue natural por eso la Torah te lo dice que mandó un milagro Dios oculta su rostro como dijimos Esther Panin como dice el Pazuc acá lo vemos también yo me voy a esconder ese día no te dice va a llegar un día que sobre alcohol sobre todo lo mar dice porque te desviaste hacia otros dioses entonces cuando tú te debías hacia otros dioses entonces yo me voy a esconder la pregunta es debemos entender que el holocausto no fue Dios quien construyó los crematorios sino los nazis no fue Dios el que el que masacró a los musulmanes en Bosnia sino fueron los serbios si entonces no podemos decir que fue Dios Dios no construyó el 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 los crematorios esto despierta una pregunta entonces si es así ok entendemos entonces porque Dios no interfiere entonces ahora vemos la diferencia entre Dios está haciendo esto o porque Dios no interfiere ahora ya cambiamos nuestra perspectiva empieza a cambiar David Amelech dijo en el Tehilim una cosa increíble lo voy a hacer directamente traducido al español Hashem Hashem prefiero tener el castigo directo de ti que caer en manos de un ser humano porque caer en manos humanas sin que Dios intervenga puede resultar muy peligroso en el no lo escribí no me acuerdo lo saque pero no me acuerdo en hebreo lo traduje directamente al español pero se lo digo en hebreo dijo Hashem prefiero tener el castigo directamente de ti que caer en manos de un ser humano porque caer en manos humanas sin que Dios intervenga puede resultar muy peligroso prefiero de Hashem no de manos humanas porque manos humanas tienen libre albedrío y pueden resultar más peligrosos y ahí resulta cuando alguien pregunta ¿dónde estaba el ser humano? pero eso es el libre albedrío hay momentos en que Dios decide no intervenir para detener o para proteger a ciertos individuos o afilo para para la humanidad a fin de preservar el libre albedrío de la humanidad en su conjunto hay momentos que Dios decide no intervenir imagínense que sería del libre albedrío de la humanidad si solamente los perversos mueren en el holocausto vamos a decir que nada más murieron todos los los perversos todos los malos mueren en el holocausto o por ejemplo por un cáncer o por un accidente automovilista automovilístico todos los malos mueren entonces no quedaría una sola persona malvada en el planeta porque si nada más los malos mueren entonces no quedaría por lo tanto hay ocasiones en que Dios por razones solo conocidas por él no interfiere en el libre albedrío de un individuo ni siquiera de una nación entera en pro de un bien mayor que es preservar la libre determinación de la humanidad eso es como Dios maneja el mundo había una vez un granjero cuentan así que tenía un caballo un cierto día a sus caballos se escapó toda la gente del pueblo vino a consolar al dueño del caballo por su pérdida jasito perdió pobre perdió y él decía oh yo no sé decía el granjero quizás esto sea algo malo o quizás no unos días más tarde el caballo retorna a la granja acompañado de otros 20 caballos aparentemente se había encontrado con otros caballos salvajes se habían hecho amigos y volvieron y ahora se quedó con 20 más su caballo toda la gente del pueblo vino a felicitarlo ahora usted tiene un establo lleno de caballos dice oh realmente no lo sé dice el granjero quizás sea algo bueno quizás no unos días más tarde el hijo del granjero estaba montado cabalgando un caballo de los que habían venido el caballo medio salvaje se enfureció lo arrojó de su lomo y se cae y se rompe el muchacho la pierna toda la gente del pueblo ahora vino a consolarlo al granjero por este accidente él decía oh no lo sé dijo el granjero quizás esto sea algo malo quizás no unos días más tarde vino el gobierno que declaró la guerra y empezó inició un reclutamiento de todos los hombres jóvenes que iban a la guerra y quizás ya no volvían cuando llegan al pueblo se llevan a los centenarles centenares de jóvenes excepto al hijo del granjero que tenía una pierna rota ahora sí lo sé dijo el granjero realmente esto fue una buena cosa que mi caballo se hubiera escapado desde el principio el punto de la historia es obvio la vida es una serie de muchos eventos y hasta no alcanzar el final es difícil saber exactamente por qué suceden las cosas no podemos saber por qué suceden hasta no ver el final es por esa razón que la Torah nos ordena tener respeto con la gente anciana ¿por qué? pues a través del curso de la experiencia de la gente anciana ellos han visto como las piezas del rompecabezas eventualmente se han puesto en su sitio por eso la Torah nos dice pregúntale a tus padres a tus ancianos y ellos te van a decir por la experiencia por eso la Torah te obliga a tener un respeto a los ancianos por la experiencia que tiene y porque ellos te pueden decir porque ellos quizás ya vieron cómo termina o quizás no pero están viendo más adelante lo que está pasando un ejemplo histórico de esto para entender de cómo se cierra una puerta y esa puerta que se cierra conduce a la apertura de otras puertas sucedió exactamente después del holocausto mientras las puertas de otros países eran cerradas de un golpe a todos nuestros hermanos yudí las puertas de Israel eran forzadas a abrirse en el momento que viene el holocausto las puertas de Israel se abren los candados que habían estado sellados por 19 siglos ahora eran abiertos con un ímpetu y magnífico empezó un nuevo capítulo que comenzaba con la saga de Israel quiere decir que en el momento que termina el holocausto se abren las puertas de Israel que estuvieron cerradas por 19 siglos esto nosotros es lo que no entendemos este es el ejemplo que a veces no entendemos cómo se van dando las cosas hasta ver el final muchas veces no logramos ver el final pero cuando logramos ver el final esto es lo que Akoswarfum nos va preparando vamos a comenzar ahora Afganistán no Argentina 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 Afganistán Argentina 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 Australia Yes Belgium Yes Bolivia Yes Brazil Yes Belarus Yes Egypt No Soviet Union El Salvador Abstention Ethiopia Abstain France Yes United Kingdom Abstain United States Yes Uruguay Yes Venezuela Yes Yemen No Yugoslavia Abstain In gas No No In West West No La resolución del Comité de la Comisión de Palestina fue adoptada por 33 votos, 13 contra 10 abstinentes. La resolución del Comité de la Comisión de Palestina En ese día, en la Comisión de la Comisión de la Comisión de Palestina Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial hubo un trágico, el trágico destino de los judíos europeos se fue haciendo evidente cada vez más sin que hubiera una forma posible de un rescate o sea, buscaban la manera de salir en una ocasión hubo unos cientos de judíos ricos, alemanes que habían comprado un barco con la intención de escaparse de Europa de esa manera podían llevar a salvo estos otros, estos San Luis en otros también podían llevar a Calvo, salvar a sus familias hacia América pero para eso necesitaban conseguir visas, tampoco podían salirse necesitaban visas de modo que se dirigieron al entonces embajador de los Estados Unidos en el Reino Unido fueron a pedirle al embajador que se llamaba Joseph Patrick Kennedy le fueron a pedir para que le tramite las visas seguramente que no hubiera ninguna dificultad pensando para la obtención de visas porque si, no era era un embajador que estaba en Inglaterra era un embajador americano entonces le fueron a él a pedir que les otorgue las visas de Joseph Patrick Kennedy acá lo vemos en la imagen sin embargo, se encontraron con una dificultad que nunca se hubiesen imaginado el embajador americano se negó a concederle las visas tan esperadas para poder viajar a los Estados Unidos este era un antisemita total desilusionados ante tal negación a pesar de haber insistido y le insistieron y le pidieron estos hombres cuando vieron que no había manera los Yehudim no lo pensaron demasiado y tomaron la decisión de embarcarse de todas maneras y salvar sus vidas y las vidas de su familia de la inminente aniquilación que ya se venía a venir dijeron, ni modo, sin visa nos vamos igual no nos quiero dar la visa insistieron, insistieron y se fueron de esa manera partieron hacia América aún sin visas de entrada hacia Estados Unidos una vez en alta mar ya cuando iban rumbo a los Estados Unidos le llega la noticia al embajador americano americano que los judíos se habían embarcado igual o sea que él les negó la visa y se enteró que igual se fueron los judíos sin su consentimiento y a pesar de haberse les negado las visas esto enfureció a este antisemita embajador e inmediatamente informó a las autoridades de Washington sobre el buque que se dirigía camino hacia los Estados Unidos y iba cargado con cientos cientos de judíos acá lo pueden ver a Roosevelt que querían salvarse de ser asesinados por los alemanes una vez el barco cuando ya estaba arribando cuando arribó al puerto de los Estados Unidos y previamente fue advertido por el embajador al gobierno americano no se les permite bajar en los Estados Unidos y se les envía de regreso a Europa este no es el de Cuba este no es el de el que usted escribió no este es otro en esos momentos ya estaba en guerra este es otro en esos momentos ya estaba en guerra no desgraciadamente una vez que arribaron a Europa todos los judíos que viajaban en ese buque fueron detenidos y enviados a los campos de concentración donde posteriormente terminaron los crematorios el nombre del entonces embajador de Estados Unidos de Gran Bretaña era Joseph Patrick Kennedy conocido antisemita y era colaboracionista de Hitler que en el año 1938 el presidente de los Estados Unidos que también era un antisemita Franklin Delano Roosevelt lo había nombrado como embajador del Reino Unido en 1938 lo nombró embajador del Reino Unido en septiembre de 1938 Kennedy este que era el embajador en Inglaterra recibió en Inglaterra la visita de otro antisemita se llamaba Charles Lindbergh no sé si alguna vez lo ha escuchado el aviador acá lo pueden ver era otro declarado antisemita y conocido como un héroe americano era simpatizante del tercer Reich él era muy amigo de este mismo aviador este famoso aviador este famoso aviador Lindbergh acababa de estar en Alemania y le había asegurado al embajador a Kennedy que el ejército alemán no tenía rival posible en Europa él vio lo que era el ejército alemán ante tal opinión vino este Joseph Kennedy y transmitió a Washington lo siguiente le puso así Alemania tiene una potente aviación con la que puede bombardear cualquier ciudad europea sin que prácticamente pueda presentar ninguna posibilidad de resistencia eso escribe el embajador le escribe a Washington a Roosevelt el 11 de septiembre de 1939 este Joseph Kennedy el 11 de septiembre con sus esperanzas de una victoria nazi ya estaba la guerra él le manifestó a Washington de una propuesta de acuerdo para que se pongan para que se pongan se alíen los Estados Unidos con los alemanes de la nazi de Hitler o sea él le propone le dicen este es un ejército no hay manera de detener este ejército y él manda una carta a Roosevelt para que los Estados Unidos se alíen con los nazis imagínense imagínense ante este suceso en 1939 cuando ya había empezado la guerra ya tenía 11 días de la guerra exactamente ante este suceso un rabino de Londres cuando escuchó todo esto que toda esa gente que iban a Estados Unidos sin visa los regresaron y al final terminaron todos muertos no pudieron hacer nada un rabino de Londres de aquella época se llamaba Israel Jacobson furioso y acongojado se presentó ante la embajada de los Estados Unidos en Gran Betania y se presenta ante este malvado embajador y le recriminó con las siguientes palabras señor embajador sus acciones no son comprensibles ni perdonables en especial para una persona que ocupa un alto rango como el suyo a una persona que incurre en esta clase de hechos no se le puede ni siquiera considerar un ser humano así se lo dijo al embajador el rabino de Londres por lo tanto tiene usted que saber que debido a su nefasta intervención al negarle la entrada a los judíos a los pobres refugiados judíos que solamente pretendían salvar sus vidas de las garras del enemigo cientos de personas perdieron la vida en los crematorios de los campos de concentración por culpa suya y le puedo asegurar le dijo el rabino ya que por ese crimen que usted ha cometido tanto usted y su familia serán malditos por generaciones no mucho tiempo después las de no mucho tiempo ahora bien ahora les voy a explicar no no mucho tiempo después y ahora si vean las imágenes que les voy a mostrar las desgracias de la familia Kennedy comenzaron a ensañarse con esta prestigiada familia constituyendo una de las historias familiares más trágicas conocidas de los Estados Unidos su hijo primogénito que él era y favorito llamado igual que él se llamaba Joseph Patrick Junior fue acribillado por el ejército alemán en 1944 y cayó en el canal de la mancha este es el que ven acá Joseph Patrick Kennedy posteriormente su hija Kathleen acá está él con toda su familia que después no quedó nadie su hija Kathleen muere en un accidente de aviación cuando se dirigía a Canes Francia también en 1964 el presidente de los Estados Unidos John Figuerl Kennedy muere también asesinado en Dallas seguido también después por su hermano su hermano se llamaba Robert Francis Kennedy que era un senador y candidato presidencial también falleció asesinado en 1968 el 19 de diciembre de 1961 este mismo embajador a la edad de 73 años el embajador antisemita Joseph Patrick Kennedy sufrió una embolia que lo dejó mudo e incapacitado durante 8 años tenía con todo el lado derecho de su cuerpo paralizado pero no obstante del cielo se encargaron que permanezca plenamente consciente de todas de todas las tragedias familiares que estaban ocurriendo hasta que falleció luego apoplejico a raíz de un derrame cerebral el 18 de noviembre de 1969 él se quedó 8 años mirando la tragedia de cada uno de sus hijos por ejemplo otra de sus hijos se llamaba Rosemary Kennedy también también muere de una de una enfermedad otro de sus hijos se llamaba David Anthony Kennedy que muere por las drogas Ted Kennedy también muere y hasta también el último se llamaba John John Kennedy que muere él con su esposa en un avión que él mismo piloteaba también muere se cae y todo el hijo de Kennedy eso Ken y Obedú Colo y Ebeja Israel así que se exterminen todos los enemigos de Israel Jacob Jacob Israel Jacob Israel Jacob esto es nada más para que vean todo en la persona el libro de abridrío hay el mal está las consecuencias que vengan después eso ya se encarga Boreola Vicental le decían el cazador nazi él habló una vez en una conferencia de rabinos europeos en Bratislava Eslovaquia después de que terminó la Shoah después que terminó el holocausto los rabinos le habían presentado a Simón Vicental tenía 91 años y le dieron un premio y él estaba muy emocionado y les dijo yo le quiero contar la siguiente historia en esa en esa conferencia entonces él empieza a contar la historia de algo que vivió Simón Vicental dice fue en Madhausen un campo de concentración poco después de la liberación él cuenta esta historia el campamento había sido visitado por el rabino un rabino Eliezer Silver acá está el rabino fue a visitar el campamento que era el jefe de Agudata Rabbanim el jefe de la unión de rabinos ortodoxos de Norteamérica y habían ido en una misión para ofrecer ayuda y consuelo a los supervivientes exactamente cuando se libera el campo de concentración entonces el rabino el rabino Silver había organizado un servicio especial en muchos campos de concentración luego cuando se terminó se hicieron un servicio especial de Shavuot en muchos lugares para todos los supervivientes entonces invitó a Simón Vicental a unirse con los otros sobrevivientes en la oración iban a hacer un rezo especial pero Simón Vicental declinó dijo no yo no voy a la oración ni me interesa rezar y les explico porque todo esto lo está contando Simón Vicental en el campamento cuenta Simón Vicental le contó a Rabí Silver había un hombre religioso cuando estábamos todos adentro del campamento del campo había un campo de concentración había un hombre religioso que de alguna manera se las ingenió y logró pasar un sidur y tenía con él un sidur al principio dijo Simón Vicental yo lo admiré mucho a este hombre por su coraje que había arriesgado su vida para traer un sidur al campo de concentración pero al día siguiente cuenta Simón Vicental me di cuenta para mi horror que este hombre estaba alquilando el sidur a la gente a cambio de comida te doy un sidur me das tu pan al otro te doy un sidur me das tu pan la gente estaba dando su último pedazo de pan durante para que durante unos minutos con el libro de oraciones le daba su pan para que me des el libro este hombre muy delgado demacrado también cuando todo empezó pronto este hombre comía tanto al principio era muy delgado demacrado comía tanto porque se comía los panes de todos que murió antes que todos los demás si no su sistema digestivo no podía aguantar de tanto pan que comía siguió diciendo Simón Vicental en la reunión si es así como se comportan los judíos religiosos no quiero tener nada que ver con un sidur por eso no me interesa participar del miñan del miñan que ustedes están haciendo así así le dijo Simón Vicental cuando Simón Vicental se volvió para alejarse se dio media vuelta y ya se estaba alejando el rabí Silver lo tocó suavemente en el hombro atrás y le dijo en Yiddish Dudumer eres un hombre tonto ¿por qué miras al judío que usó el sidur para sacar la comida de la gente hambrienta ¿por qué no miras a los muchos judíos que dieron su último pedazo de pan para tener un sidur ¿por qué estás mirando a ese lado? ¿por qué no miras a los otros? el otro lado de la moneda que entregaron su último pedazo de pan para tener un sidur en la mano eso es fe eso es emuna eso es el verdadero sidur entonces Rabí Silver lo abrazó y se presenta y fue a ponerse los tefilim y se fue exactamente al día al día al día siguiente el mismo cuenta Simón Vicental que se puso la kippah se puso los tefilim y se puso a rezar y siguió rezando todo por el resto de su vida eso es lo que es la fe eso es lo que es la emuná en la historia en la historia del holocausto también ocurrieron muchos milagros muchos milagros pero siempre Dios lo hace de ver como dijimos de manera que puede ser que te lo veas como milagro o puede ser que no hubo un milagro que se salvaron casi mil talmidejajamim mil sabios en plena Shoah a través de un tren el tren se llamaba transsiberiano que es un tren que lo habían hecho y no con todo lo que gastó y todo lo que gastaron no se usaba mucho hasta ese momento que era un tren que iba desde Rusia hasta el lejano oriente pasando por Japón y ahí resulta que estuvieron vamos a ver la historia que estuvieron toda una shiva en Japón durante ocho meses para luego trasladarse a Shanghai a China y donde allí se profundizó se estudió y donde se escribieron varios sefarín varios libros durante los cinco años de la guerra donde allí estuvieron hay un antecedente muy antiguo en el lejano oriente de la presencia judía desde cuando está la presencia judía en China se trata de una matzeba una lápida una estela que encontraron en mil mil seiscientos mil seiscientos cuarenta y siete encontraron tres lápidas o tres estelas que ahí estaba se encontró que estaba escrito con el año mil ciento sesenta y cuatro de la era común así que hace mil años estaba escrito por Yehudim acá lo tengo en hebreo pero lo voy a traducir la inscripción está escrita en la zona Kodesh no en China en hebreo y dice lo siguiente Abinu Abinu Arrishon Ayadam nuestro padre del año mil ciento sesenta y cuatro en China nuestro padre primero era Adam Abraham Abinu Ayameyazed Emunateno Abraham Abinu fue el que fundó nuestra fe a Jarkach a Jarkach va Moshe y Abinu dice después vino Moshe el hombre que intercedió entre la humanidad y a Kodesh Barjú y a través de Moshe Rabinu recibimos la Torá en la época ahí escribe que esto fue escrito en la época del reinado de la casa Han que reinó desde el año veinticinco de nuestra era hasta el año doscientos veintiuno la dinastía Han desde el año veinticinco hasta el año China hasta el año doscientos veintiuno es decir que hace dos mil años fecha en que llegó hace mil años cuando llegaron los yudín o sea está escrito eso desde desde el año veinticinco hace mil años que llegaron los judíos a China y en el segundo año ahí dice en la estela esa y en el segundo año del rey Han Qin en el año mil ciento sesenta y cuatro se construye el primer Betagneset en la ciudad de Caifén en la ciudad de Caifén en mil ciento sesenta y cuatro se construye el primer la primera sinagoga en China y así sigue diciendo esta gente ahí escribe sobre los chinos que creen en ídolos y en estatuas que son dioses en vano son todas sus oraciones en vano son todas sus oraciones lloran hacia donde no hay espíritu porque vano y falso es todo este culto está escrito esto en la estela lo que no así las personas que dan caboda la Torah sagrada que se adhieren a ella y cumplen todos sus mandamientos ellos saben de donde viene toda cosa en el universo la sabiduría divina y la Torah nos ayuda estoy leyendo algo que está escrito en mil ciento sesenta y cuatro en China la Torah te enseña para saber de qué y cómo fue creado el hombre todos los que creen en su fe anhelan la verdad hacen clemencia y misericordia y los pecados y las desviaciones para todos ellos es algo extraño para las personas que se apegan a la Torah este escrito que en verdad significa una proclamación tan entusiasta de la Torah y la Emuná lo dejaron escrito sobre una piedra los judíos e hicieron este monumento mil años antes que la Ishiva de Mir llegue a China vamos a ver a Shangai mil años antes vemos que entonces en los lugares más alejados de la tierra siempre hubo Torah ¿cómo llegaron? ¿cómo llegaron? ¿cómo llegaron? ahora había antes sin embargo está escrito en la Gemara está escrito en el Talmud Masejet Menajot en la página 110 Kufiut dice así en la Gemara Mitzur Mitzur que lape ma'arab umi cartagena que lape misraja así dice en el Talmud en ma'kirim loet Israel ve loet avien shabash mayim desde sur no sabemos dónde es hasta en el ma'arab en el oeste umi cartagena hasta el misraja hasta el oriente no conocen ni a Israel ni a Dios hay un lugar en un lugar en la tierra que no saben ni quién es Dios ni quién es Israel a veces nos preguntamos ¿hay algún lugar en el mundo en que no hay judíos? la Gemara bueno la Gemara hace 1500 años nos dice que sí que había lugares en el mundo que no había judíos desde sur hasta el occidente desde cartagena hasta oriente no se conoce ni al pueblo judío ni a Kadosh Baruj Hu lugar donde nunca un yeudí puso un pie vemos que en China si hay antecedentes arqueológicos de épocas muy remotas de un judaísmo pleno de vida como el que acabamos de leer en cambio en Japón nunca habían visto a un judío en China sí en Japón no Japón estaría incluido dentro de los lugares donde la Gemara dice que allí nunca conocieron a un judío ni a Dios todo está diagramado y programado con una sabiduría infinita para que la historia se vaya desarrollando paso a paso y por qué qué hubiera ocurrido si en Japón si hubiese habido comunidades judías desde hace tiempo hubo una alianza que se le conoce como el eje entre Alemania Italia y Japón que se unen en un pacto contra todo el mundo el eje es Alemania Italia rey de Japón en un pacto acá están cuando están firmando Hitler y el Hirohito que se llamaba el presidente japonés rey japonés de Japón hicieron un pacto resultó que Japón ahora fue aliado de los nazis que estaban empeñados en la destrucción y el exterminio del pueblo judío paradójicamente y lo más increíble fue que los judíos encuentran un refugio seguro en donde en Japón pero si Japón estaba aliado con los alemanes como van a encontrar un refugio seguro en Japón esto era algo totalmente ilógico ya que Japón era aliada de Hitler resulta que en el centro de Tokio los asesores en publicidad nazi habían colocado gigantescos carteles en el principal supermercado de Tokio donde se mostraba la imagen estereotípica de un judío ponen carteles el judío con la nariz ganchuda con así encorvado y dicen que siempre le quitan todo a todo el mundo el dinero y así empezaron a poner las imágenes de los judíos en los carteles en Japón con lentes pequeños la barba encorvado así era la caricatura de como los nazis identificaban a los judíos pero los japoneses miraban ese gigantesco letrero y creían que se trataba de una caricatura un dibujo animado esto que es si nosotros en nuestra vida vimos un judío entonces cuando veían esta caricatura es algo que están poniendo un dibujo animado una caricatura nunca habían visto un hombre así ni nada parecido de modo que toda la publicidad nazi en contra de los judíos en aquel momento en Japón no tuvo eco no pasó nada porque en Japón en todos lados funcionaba pero en Japón no funcionaba esto fue después de la guerra que cuando llegaron a Japón los Talmideja Hamim de la Ishiba de Mir que vamos a ver cómo llegaron desde Lituania en un viaje tan largo dando la vuelta casi a la mitad del mundo porque se tuvieron que ir desde Rusia y llegaron a las costas de un país aliado de Alemania sin embargo lo increíble fue que los japoneses lo recibieron con el mayor con la mayor hospitalidad que era característica de los japoneses eran cordiales y así recibieron a todos los Talmideja Hamim siendo que Japón era aliada de Alemania y los reciben con el impresionante no sabían porque nunca en su vida habían visto un judío porque Dios hizo que en Japón no haya judíos para preparar el día de mañana cuando tenga que llevar llegar más de 10.000 judíos Minashamayim Boreolam hizo que allí nunca se conociese a un judío para que cuando tuviesen que llegar puedan encontrar justamente en ese lugar la mano tendida y afectuosa y ayudar a estos refugiados en todos sus problemas en aquellos momentos cuando estaban debatiendo a la Yeshiva si se tenían que ir o no porque antes estamos hablando antes estaban en Lituania era tan grande la incertidumbre de que hacer que todos fueron a preguntarle al Abedin de Brisk al Rabino de Brisk se llamaba el Rab Selig Raider a donde ir donde vamos porque ya se venía todo el problema en ese momento Polonia estaba dividida en dos porque porque cuando Alemania hizo el pacto con su archienemigo Alemania de repente hace un pacto que nada más duró dos años se llamaba pacto von Ribbentrop Molotov que estaba este es Molotov entre Stalin y Hitler y los ministros de asuntos exteriores que se llamaban por parte de Rusia Molotov y por parte de Alemania se llamaba von Ribbentrop hicieron un pacto entre ellos se firmó en Moscú el 23 de agosto de 1939 nueve días antes de iniciarse la segunda guerra mundial hicieron un pacto entre Stalin y Hitler y se dividieron Polonia Polonia de repente se la dividen en dos Hitler ¿si? un poco la parte azul que vemos acá para los alemanes la parte roja para Rusia se divide en Polonia esto para ti esto para mi resulta que en ese momento Polonia con sus queilot llenas de Yehudim llenas de Yeshivot y de Hasidim cayó la mitad en manos de los nazis y la mitad en manos de los rusos los Yehudim no sabían que hacer a donde dirigirse nos vamos para acá o nos vamos para allá ¿qué hacemos? ahora estamos divididos ¿qué es menos peor? estar bajo el mando soviético con su guerra en contra de toda religión y de toda creencia pero por lo menos libre de los nazis o mejor es estar con los nazis no sabían que estar no sabían que hacer todavía no habían empezado a desenmascararse los nazis eran antisemitas esto fue lo que le preguntaron a Rav Selig Reiger que era el Abeddin de Brisk ¿qué hacemos Rabino? y él le respondió lo siguiente el Da'at Torah o sea la conciencia de la Torah puede responder cuando se trata de una pregunta enoshit una pregunta humana cuando una la Torah te puede contestar cuando tú preguntas una pregunta humana que nosotros los Rabinos podemos manejar pero nosotros no tenemos Oaxacodesh no tenemos inspiración divina y vivimos en una situación límite y en una situación tan terrible que el mismo Abeddin de Brisk demostró su falta de capacidad para responder esta pregunta no sé qué responder todos los Aishiboldes empezaron a preguntar ¿qué hacemos Rabino? pero hubo un Gadolator que ante la duda decidió hacer algo que se llama el Goral Agra Goral Agra es un sorteo que se hace se abre un libro un Tanaj con la Torah y se va abriendo siete veces y luego siete hojas y luego siete carillas y luego siete renglones y así es un Goral Agra y le preguntan ¿qué debemos hacer? este Rabino dijo no, como no sabemos vamos a preguntar a ver qué sale es una manera de obtener una respuesta mediante un Sefer que contenga el Tanaj completo como dijimos se van pasando varias cantidades de páginas y hasta que al final sale el Pazú que al azar y no es casualidad sino causalidad de esta manera sale un Pazú como el Urim Betumín cuando preguntaban al Urim Betumín al pectoral del Coengador de la misma manera ¿cuál fue el Pazú que surgió? ¿qué Pazú salió cuando hicieron la pregunta? la palma sale un Pazú que dice el Pazú justamente que había que había sido cuando salieron de Mishraim cuando salieron de Mishraim desde Polonia hasta China pasando por Japón los voy a levantar y los voy a llevar a ustedes al Canfé de Mishraim sobre las alas en el camino del pueblo judío durante todos los tiempos nosotros vemos como nuestra mano no hace absolutamente nada los que no todo lo que nos parece malo al final quizás termina siendo bueno y lo que aparentemente es bueno al final termina causándonos problemas antes de la guerra había un país que hoy en día volvió a surgir se llamaba Lituania antes de la guerra había un país Lituania no tenía relaciones diplomáticas con Polonia no estaban peleados un poco tiempo antes de 1939 hubo una pequeña escaramuza una pequeña guerra entre Polonia y Lituania que rompieron relaciones pero luego hicieron la paz entre ellos y establecieron relaciones diplomáticas aparentemente sin sentido porque ya empezaba los alemanes a crecer pero con el tiempo nos dimos cuenta que adelanta la curación antes del problema porque Polonia fue ocupada y se la repartieron como dijimos la mitad los alemanes y la otra mitad fue repartida por los rusos prácticamente Polonia desapareció del mapa pero establecieron un gobierno en el exilio en Londres Polonia ahora estaba en Londres una oficina esa oficina en Londres era Polonia porque Polonia ya no existía más entonces establecieron un gobierno en Londres mediante el pacto ese que hablamos antes que se llamaba von Riven trombolotop que se firmó entre Alemania y Rusia ambas potencias hicieron que así firmaron que aunque desapareciera Polonia Lituania mantendrá su independencia por poco tiempo o sea que desaparecieron a Polonia pero Lituania siguió su independencia así firmaron en el pacto si no hubiera habido antes esa relación entre Polonia y Lituania entonces cuando el gobierno polaco que se fue al exilio en Londres no hubiera podido seguir emitiendo pasaportes para los judíos que vivían en Lituania Polonia estando esa oficina de Polonia estando en Londres aceptó que los judíos tengan pasaporte polaco aunque Polonia no existía porque ya se lo habían dividido Polonia existía en una oficina en Londres pero aceptaron que los judíos les den pasaporte polaco ¿quién? ¿en dónde? en Lituania porque ellos hicieron unas paces justo antes de la guerra con Lituania pero ahora aunque Polonia había desaparecido a los judíos que estaban en Lituania que hasta ese momento ni los nazis ni los rusos podían hacerle daño porque habían firmado que a los judíos a Lituania no le iban a tocar por poco tiempo porque después los alemanes cuando no respetaron el pacto e invadieron Rusia entonces ahí todo el pacto Molotov ya quedó sin sentido y entonces Rusia invadió a los países bálticos como Alemania invadió a Rusia entonces Rusia invade a los países bálticos solamente por un corto tiempo los judíos pudieron recibir pasaportes que representaban la salvación ya que podían tener ahora una ciudadanía aunque sea con un gobierno que estaba en Londres y con eso dirigirse hacia el lejano oriente entre los refugiados judíos porque todas las Ishibot de todos lados se fueron ahora a Lituania Lituania el único país que habían hecho un pacto de no atacarla entonces todas las Ishibot ahora de todos lados se empezaron a ir ¿a dónde? hacia Lituania hacia Vilna incluyendo la Ishiba la Ishiba de Mir bueno las condiciones de indigencia eso fue una gran carga que los organizadores pidieron ayuda externa había una ayuda del Joint el Joint que había estado en Estados Unidos recolectando donaciones de los judíos norteamericanos para desde la primera guerra mundial empezaron a mandarle un poco de ayuda entonces esto era conocido como el comité de rescate de la organización de los rabinos de Estados Unidos ahora en el verano de 1940 salió la posibilidad de salir de Lituania algo más real ¿qué pasó? resulta ya terminamos en 5 minutos el embajador holandés en Kogmo en la ciudad de Kaunas hoy Kaunas era un antisemita pero justo fue removido y trajeron a otro embajador que era Oheb Israel el cónsul holandés en Kogmo se llamaba Jan Suarte Tendig él emitió permisos de entrada porque le prohibieron al cónsul holandés le prohibieron dar visas pero dijo bueno entonces dijo hay un lugar que se pueden ir los judíos y él dijo que para ese lugar no hace falta visa era una colonia holandesa que se llamaba Curacao entonces les permite a los judíos irse a Curacao sin visa porque no le daban la posibilidad de que haga visas esa era una isla que estaba en el mar Caribe estaba bajo autoridad holandesa resulta que había también por otro lado un judío que vivía en Shanghái se llamaba Silas Aaron Hardum era un judí que vivía era un judí sefaladí que él vivía en Shanghái con su familia y nadie entiende por qué en el año 1927 se le ocurre hacer un betagnesen una sinagoga pero una sinagoga monumental para que no había ni 10 ni 10 yudim pero se le ocurre hacer no entiende por qué se le ocurre empezar a construir un betagnesen en Shanghái él había venido él estuvo con una familia se llamaba la familia Sazón la familia Sazón eran de Irak y se habían ido por temas comerciales vivían en Shanghái primero a la India y después a Shanghái y eran muy ricos y él era el guardaespaldas él era como el policía pero al final resulta que empezó a comprar propiedades como igual que los Sazón y se hizo muy rico y compró prácticamente en lo que era la quinta avenida de Shanghái que hoy se conoce como la Nanjing Road era la principal avenida y compró propiedades se hizo muy rico y ahora él quería hacer una sinagoga y mandó hacer un betagnesen pero un betagnesen para miles de personas cuando no había nadie de Yehudim y todo el mundo encima de la prensa en Shanghái decían están construyendo una sinagoga de algo impresionante no entendemos para qué la construyen nadie entendía para qué construyen un betagnesen así bueno vamos a ver que en verdad todo lo eso que construyeron este es el Silas Aron Hardum el que construyó acá está incluso con su familia y acá está el betagnesen que construye algo impresionante no el betagnesen se usó y ahora esto lo voy a dejar para la semana que viene se usó para que toda la yeshiva Mir que llegaron están en ese betagnesen acá pueden ver a toda la yeshiva en ese betagnesen y cuando termina la guerra en 1949 se cierra el betagnesen nada más para que veamos como Dios va programando todo él hizo un betagnesen una sinagoga monumental que nadie entendía para qué la hizo pero luego cuando llegan se están ahí toda la yeshiva de Mir estudiando los grandes y luego en 1949 cuando termina la guerra ya no era necesario por lo tanto el betagnesen se cierra y nunca más sí pero cuatro años después se cierra ese betagnesen y nunca más se abrió porque ya se podían ir a Israel o a Estados Unidos no el edificio en 1986 lo demolieron para hacer un edificio de 22 propiedades ya Mirashamán ya no tiene que existir todo eso fue hecho para que el judío para que los judíos se puedan proteger y refugiar en ese lugar terminó la matará terminó la finalidad se acabó el betagnesen se derribó en 1986 y terminó y hoy en día es una casa ¿eh? un edificio ah no no hay otros betagnesen hay otras cosas pero este betagnesen se terminó ya no hay más y esto fue lo que Aaron Hardum Silas Aaron Hardum el betagnesen se llama Bet-Aharon por el nombre de su papá que lo fundó pero nadie entendía ni la prensa entendía para qué está haciendo un betagnesen una sinagora tan grande y él tampoco dijo yo lo voy a hacer porque tenía mucho dinero y dijo quiero hacer algo para honrar a Dios no entendía no entendía nadie por qué lo hizo cuando llegan todas las Ishibah que no saben a dónde ir de repente encuentran un sinagoga impresionante y ahí se instalan a estudiar y ahí fue donde pudieron estudiar y pudieron salir grandes grandes rabinos de lo que fue ¿cómo fue todo esto? ¿y quién fue el que tuvo el Sehud y darle las visas y salvar a todo este pueblo de Israel? es lo que vamos a hablar la semana que viene se llamó Chuanes Sugihara ¿sí? que era él fue el que salvó el cónsul el cónsul de Japón que salvó a toda la Ishiba de mil y a diez mil personas y Udín salvando todo el que salva a una persona tiene una mapa este salvó a más de diez mil personas vamos a contar toda la historia ¿cómo? por gracias ¿cómo hicieron? él parece que no lo pongo a laima ¿no? a ver no lo pongo a laima